Bienvenidos a este curso, Control de la teniasis y la cisticercosis causadas por teniasolium, una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para apoyar las acciones de vigilancia, control o eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas en las Américas. Mi nombre es Ana Luciagne, especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Desatendidas, Tropicales y Transmitidas por Vectores, del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Y es un placer para mí darles la bienvenida a este curso. Las enfermedades infecciosas desatendidas afectan especialmente a las poblaciones pobres y marginadas que viven en entornos de miseria generalizada y donde escasean los recursos o las oportunidades para mejorar la calidad de vida. Las enfermedades infecciosas desatendidas tienen grandes repercusiones en los individuos, su familia y las comunidades que las padecen. ¿Qué se expresan en la carga de enfermedad, la pérdida de productividad, la agudización de la pobreza y los altos costos de la atención médica a largo plazo? Entre las enfermedades infecciosas desatendidas encontramos la teniasis y la cisticercosis, incluida la neurocisticercosis, causadas por las diferentes fases del parásito teniasolium. La Organización Panamericana de la Salud reconoce la importancia y el impacto que en neurocisticercosis, la mayor causa de epilepsia adquirida en los países endémicos, a teniasolium, tienen en las personas que lo sufren. No solo es el costo asociado al diagnóstico y al tratamiento, sino también a la calidad de vida. Las personas con epilepsia sufren estigma, especialmente mujeres y niñas, y en muchos casos les cuesta tener una vida normal. En algunas comunidades de América Latina y el Caribe hemos visto que hasta el 70% de las epilepsias están causadas por neurocisticercosis y, por tanto, se pueden prevenir. La Organización Panamericana de la Salud, en el marco de la resolución del Consejo Directivo CD55-R9 del año 2016, aprobó un plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas. Este plan incluye, entre los objetivos y prioridades, interrumpir la transmisión y eliminación de la teniasis y cisticercosis. También insta a los Estados miembros a fomentar alianzas, iniciativas, sinergias y actividades interprogramáticas dentro y fuera del sistema de salud para alcanzar los objetivos. Y hace referencia a fortalecer la prevención de zoonosis desatendidas mediante un enfoque de una salud. ¿Y qué es una salud? Una salud es un concepto que reconoce que la salud humana está estrechamente relacionada con la salud animal y con la salud ambiental. El control de neurocisticercosis causada por teniasolium es un ejemplo de una enfermedad zoonótica desatendida que se puede controlar mediante esfuerzos conjuntos dentro del marco de una salud. Los objetivos de este curso son generar conocimientos a médicos, veterinarios y demás profesionales y trabajadores de una salud sobre el problema de teniasolium para lograr una mejor atención a la población y participar en las acciones de control. Y dos, fortalecer las capacidades de los responsables de programas de control de teniasolium para desarrollar intervenciones nacionales o subnacionales. El curso está basado en el documento Pautas operativas para las actividades de control de la teniasis y la cisticercosis causadas por teniasolium. Contribución al control de teniasolium en América Latina y el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud. Este documento le servirá de guía durante el curso. Estamos muy contentos de que usted haya decidido seguir este curso. Los animamos a participar de forma entusiasta y activa. Esperamos que este curso le sea útil y pueda utilizar los conocimientos repasados y adquiridos para ayudar a combatir teniasolium en su país. Muchas gracias por acompañarnos en este curso y nuestros mejores deseos en su trabajo. Gracias. 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 Gracias.